Muy buenos días amiguitas y amiguitos, hoy les quiero mostrar una hermosísima corona de Cristo y también espero que aprecien ese canto de unas aves que parecen como unas gallinas son aves silvestres, las llaman chachalacas, llegan a comer semillas muy temprano aquí a los árboles son en un color como entre gris y café Bueno, saludos para todas mis amiguitas y amiguitos, también quiero invitar a las personas que no están suscritas a mi canal se suscriban, cuando se suscriban opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba nuevos videos también me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien guste También, disculpen También les voy a hablar sobre los cuidados de esta planta para que esté muy bonita, muy florecida, verde Necesita tener un poquito de minerales darle un poquito de abono cada mes o cada 15, 8 días eso depende como esté la planta si la planta está sin hojas nada más el puro tronco pueden poner el abono cada 8 días muy poquito de abono para flores si su planta está verde pongan el abono cada mes el riego depende como la tengan si la tienen en pleno sol o en una tierra que no guarda casi la humedad yo las tengo en una tierra que no guarda casi la humedad y les doy riego en la seta chiquita cada tercer día en la seta grande cada 3 días ustedes cuando miren su tierra seca les ofrecerán el Cristo dentro del riego si no le quieren dar ramas pónganle un abono para follaje hay un abono que dice para follaje se le sirve para que le den ramitas coditos esquejes quiero aprovechar este video para mandar un saludo muy especial a mi amiga Lupita M mi amiga Patricia mi amiga Olga a Freddy a muchos amiguitos y amiguitas que miran mis videos muchísimas gracias algunos ahorita no recuerdo sus nombres si quieren que les mande saludos mándenmelo decir en un comentario y les mandaré saludos en el siguiente video que Dios me los bendiga y hasta pronto hasta pronto y y y y